Vos querés en el Parlamento a alguien que luche sin pausa por los derechos humanos. Vos querés a alguien que defienda con firmeza las transformaciones hechas por el Frente Amplio. Vos querés a alguien que represente los valores fundacionales de paz y convivencia del Frente porque trabajó codo a codo con sus líderes históricos. Entonces, vos querés a Michelini en el Parlamento. Votalo con Yamandú presidente. 99.000